¿Qué sucede si contraes el coronavirus? Este es el virus SARS-CoV-2, y pertenece a la familia del coronavirus llamada así y por las coronas, como espigas en sus superficies. El virus SARS-CoV-2, causa COVID-19, infección viral contagiosa que ataca principalmente la garganta y los pulmones. ¿Qué es lo que realmente sucede en tu cuerpo cuando contraer el coronavirus? ¿Qué es lo que exactamente hace que su cuerpo desarrolle la neumonía? ¿Y cómo funcionaría una vacuna? ¿El coronavirus debe infectar las células vivas para reproducirse? Observemos más de cerca el material genético del virus que contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cubierta de proteína, proporciona un recinto protector duro para el material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura externa permite que el virus infecte las células al fusionarse con la membrana externa de la célula que se proyecta desde la envoltura y son picos de moléculas de proteínas. Tanto un virus de influenza típico como el nuevo coronavirus, usan sus picos como una llave para ingresar al interior de una célula de su cuerpo, donde se apodera de la maquinaria interna de las células y la reutiliza para construir los componentes de nuevos virus, cuando una persona infectada habla tos o estornuda. Las gotas que portan el virus pueden caer en su boca o nariz y luego se mueven hacia sus pulmones, una vez dentro de su cuerpo, el virus entra en contacto con las células en la garganta, la nariz o los pulmones. Una espiga en el virus se inserta en una molécula receptora en su membrana celular sana como una llave en un candado. La acción permite que el virus ingrese a su célula, un virus típico de la gripe viajaría dentro de un saco hecho de su membrana celular al núcleo de su célula que alberga todo su material genético. El coronavirus, por otro lado, no necesita ingresar al núcleo de la célula huésped, puede acceder directamente a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas usan información genética del virus para hacer que las proteínas virales, como los picos en la superficie del virus, se conviertan en una estructura de empaquetamiento en su célula y luego transportan los picos en vesículas que se fusionan con la capa externa de las células de la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus se reunieron justo debajo de la membrana de la célula. Entonces, un nuevo virus comienza a desprenderse de la membrana celular. Ahora, con la propagación del virus en su cuerpo, ¿cómo puede desarrollar síntomas de neumonía? Para esto, tendremos que examinar sus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos normalmente a medida que respira aire, se mueve libremente a través de su tráquea, luego a través de tubos grandes llamados bronquiolos y finalmente en pequeños sacos llamados alvéolos. Sus vías respiratorias y alvéolos son flexibles y elásticos cuando respira en cada saco de aire se infla como un globo pequeño y cuando exhala, los sacos desinflan los pequeños vasos sanguíneos llamados los capilares rodean los alvéolos. El oxígeno del aire que respira pasa a los capilares y luego el dióxido de carbono de su cuerpo sale de los capilares a los alvéolos para que sus pulmones puedan deshacerse de él cuando exhala. Sus vías respiratorias atrapan la mayoría de los gérmenes en el moco que recubre sus tráquea, bronquios y bronquiolos en un vello corporal sano, como cilios que recubren los tubos. Empujan constantemente la mucosidad y los gérmenes fuera de sus vías respiratorias, donde podría expulsarlos tosiendo normalmente las células de su sistema inmunitario. Inmunitario atacan los virus y gérmenes que lo hacen pasar por su mucosidad y cilios e ingrese a sus alvéolos, sin embargo, si su sistema inmunitario se debilita. Como en el caso de una infección por coronavirus, el virus puede abrumar sus células inmunes y sus bronquiolos y alvéolos se inflaman a medida que su sistema inmunitario ataca a los virus que se multiplican. La inflamación puede hacer que sus alvéolos se llenen el líquido y hace que sea difícil para su cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podría desarrollar una neumonía de baja quemadura donde un lóbulo de sus pulmones se ve afectado o podría tener bronconeumonía que afecta en muchas áreas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos, fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga. También puede conducir a complicaciones más graves. La insuficiencia respiratoria ocurre cuando su respiración se vuelve tan difícil que necesita una máquina llamada ventilador para ayudarlo a respirar. Estas son las máquinas que salvan vidas y para las cuales las compañías de dispositivos médicos actualmente aumentan la producción. Si desarrollaría estos síntomas depende de muchos factores, como su edad y si ya tiene una afección existente, mientras que todo esto suena aterrador. El impulso para desarrollar una vacuna de coronavirus se está moviendo a alta velocidad. Desde las personas que se han recuperado de una infección por SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de la reinfección por un periodo de tiempo. Pero esa suposición debe estar respaldada por evidencia empírica y algunos estudios sugieren que, de lo contrario, hay varios enfoques diferentes para una posible vacuna contra el coronavirus. La idea básica es que recibiría una inyección que contiene versiones débiles del virus. La vacuna expondría a su cuerpo a una versión del virus que es demasiado débil para causar infección. Pero lo suficientemente fuerte como para estimular una respuesta inmune en pocas semanas su sistema inmunitario produciría marcadores llamados anticuerpos que serían específicos sólo para el coronavirus o específicamente para sus anticuerpos de proteína espiga que luego se unirían al virus y evitarían que se adhiriera a sus células. Su sistema inmunitario responde a las señales de los anticuerpos consumiendo y destruyendo los grupos de virus y luego captura el virus real en una etapa posterior, su cuerpo lo reconocería y lo destruiría en otro. Las palabras de que su sistema inmunitario ahora está recolectando evidencia sobre si esto será posible de manera segura y efectiva es parte de lo que a los investigadores les lleva tanto tiempo desarrollar una vacuna. ¿Qué es una carrera contra el tiempo desarrollar una vacuna en medio de una pandemia? Una vacuna contra el ébola batió récords al estar lista en cinco años. La esperanza aquí es desarrollar una para el nuevo coronavirus en un récord de 12 a 18 meses. Mientras que todo esto llevará tiempo quedarse en casa si puede para proteger a los más vulnerables y no olvides lavarte las manos durante al menos 20 segundos y, con la mayor frecuencia posible. Este video fue una colaboración entre los medios médicos del núcleo y el canal ¿Qué pasa si habitualmente nos sumergimos en escenarios hipotéticos sobre la humanidad del cuerpo humano, nuestro planeta y el control del cosmos fuera de nuestro canal visitando el enlace https2.diagonal.ealpcare.nucleusmedicalmedia.com